Y Lib le sacó brillo a la pista junto con su flechado Miguel. Hola amigos, ¿cómo estás? ¿Estás listo? Perfecto. Vamos a comenzar su clase, ¿sale? Me trajo a Lib por aquí a bailar bachata. La pasamos súper bien. Fue diferente, fue agradable. Pues estuvo muy interesante porque para hacer primera cita hubo mucho contacto. Ellos no están tan cerca, tienen una distancia. Como que él es muy cálido, es muy cariñoso y justamente eso le estaba comentando, que no estoy acostumbrada a que todo el tiempo estén como cerca de mi espacio personal. ¿Tiene que ser tan cerca? Obvio, porque es sexy. Lo sentí un poquito desconcentrado, o sea, trataba de hacerle caso a lo que la Miss decía, pero la mano no la ponía en el lugar que tenía que ir. Mira, la mano del maestro está aquí. Por eso perdió algunos puntos. La mano arriba. Mano derecha. Para mí fue como demasiado rápido. Yo estoy acostumbrada a ir más. Despacio. Pero me agrada. A mí me gustó muchísimo, me dejó como con más ganas de ella, como queriendo saber y conocer más de ella. Yo soy muy malo para bailar, pero la mano sí va ahí, ¿no? Cuando bailas, ¿no va ahí la mano? No, tiene que ir por el homóplato, por acá. Señor Trampas, vamos a ir abajo. A ver, Miriam, Cervantes, ¿esto está bien? ¿Está mal o cómo ves? Pues lo que pasa es que es una forma de respeto. De hecho, anteriormente el baile era exactamente poniéndolo sobre el cuello o el hombro o la parte media de la espalda, porque si no representa que estás yendo más allá de los límites que ella te permite. Y eso puede ser una falta de respeto de acuerdo a ciertas culturas y ciertos espacios. Y cuando estamos hablando del número de cita que tienes, también hay que ver eso. Y más cuando Lib es una mujer muy de sus ideas y muy centrada. Un poco más conservadora. Más conservadora. Así es. Pues la verdad yo... ¿O querías decir algo, perdón? Ah, es que bebé Shida quería comentarte antes de que des tu resolución. La verdad, bebé, yo siento que es como tú, tipo. Solamente si hace una cosa mala, sacas el periódico, le das en la mano y ya, así como, ya, estate. Y ya lo vas entrenando poco a poco. Uno se entrena a los novios, ¿verdad, Brandon? Brandon puede brincar, da marometas así en el aire. Brandon es un pan de Dios, bebé Shida. Y la entrena, se porta muy bien. Tú de repente, de repente abusas un poquito. No, hay que entrenarlo. Entonces, puedes entrenarlo. Bueno, la verdad, siento que es una bonita pareja. Cualquier cosa, así ya. Ok. Oski. Sí, yo creo que deberías también de darle un poquito más de chance, porque él no sabía eso. Todo eso que está explicando no es como que la gente común lo sepa. Entonces, sí, yo sí estoy un poco de acuerdo con lo que dijo Daniela, que tú le tienes que enseñar a tu pareja, pues, ciertas cosas. No a periodicasos, pero... No a periodicasos, pero sí enseñarle qué es lo que te gusta a ti. O sea, no se me hace como un pretexto como para que lo fueras a batear. Si es que lo fueras a batear, ¿verdad? Yo opino todo lo contrario a mis compañeros. Creo que debes batearlo, porque no te siento a gusto, no vibras en la misma energía que él. Entonces, la verdad, ¿para qué te haces, pues, ideas que no son? Ahora sí. Lil, ¿tu decisión? No, o sea, a pesar de la mano esa que no sabía, pues, realmente se me hizo una persona agradable. ¿Entonces, sentiste bien? Espectacular. Otra cita. Muy bien, muy bien. Y ya, mira, él ya aprendió, ya sabe que la mano va más arriba y que hay que ir pian, pianito y poco a poquito. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Muy bien, pues, se va a citar. Nos vamos entonces, chicos. ¡Suscríbete al canal!